hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un episodio más de la serie pokemon rojo juego y bien estábamos aquí en este gimnasio o yo soy yo de tipo lucha bueno pero como está randomizado el juego obviamente los pokémon no son de tipo lucha así que vamos a continuar ok vamos a pegar contra este y hay dos pokemon no me gusta nada rompo rocas para entretenerme en serio o no me asusta nada es que soy tonto yo dije que no me gusta ay dios mío tiene un macargo nivel 36 como que tienen mucho nivel sinceramente me parece como que yo no tengo un nivel para estar aquí sinceramente porque están un nivel 36 dios mío bien este tipo fuego roca vamos con desquite espero que no tenga ningún ataque de tipo fuego porque me va a reventar bien perfecto qué buen daño le he hecho ahí ok vamos con desquite una vez más agarre bueno no está nada mal y goku se encarga de este macargo perfecto no subimos de nivel ok lo hemos derrotado pero estaba en nivel 36 o quiere decir que ese entrenador el día dice quítate de los zapatos o es que es una y dios mío primer pero es que yo tengo un colapso mental sinceramente no puedo dicho dijo y a este como que si es que es un vaquero bueno nivel 31 ok es que aquel tenía el pokemon un nivel muy alto porque sólo tenía uno tornado no no es increíble y aparte críticos que sinceramente a mí me pasan unas cosas muere por favor desgraciado bien perfecto y mucho afuera y gladi no puedo seguir usando a goku vamos a meter a carra dragón aprendió en el episodio anterior si más no recuerdo pero no tiene una patada baja ok vamos a meter a a elizabeth cuánto de potencia tenía patada baja yo creo que no tenía mucha vamos a ver no quién ver desgraciado que quiero ver la información el dato sinceramente este pokémon tiene muy buenos ataques golpe cuerpo garra dragón puño trueno y patada baja ok yo creo que eso es en cuanto al peso del pokémon yo creo que este pokémon es fantástico vamos a hacerle a ver cuánto pesa me lo cargué no me lo puedo creer bueno es que pues es tipo hielo también así que pues fancy ok puño trueno porque yo creo que puede elizabeth con ese panty nivel 31 vamos con un golpe cuerpo y creo que este fancy y lo aguantó atracción pero ay dios mío no puede ser no te enamores por favor de ese panty vamos vamos no me lo puedo creer ráfaga esto se sube el anotaje especial vamos por favor golpe bien no me hace mucho y por favor madre mía el amor hermoso bien por fin ya era hora y me queda uno me rindo dice bueno me queda uno será que me la juego que más sinceramente en el requiere a curarme pues no puede hacer un corte aquí me voy a ir a curar y ahora regreso bien aquí estamos ya listos para enfrentarnos a este tipo que si más no hubo más de mí en serio ahora dice si más no recuerdo soy el maestro karateka dice y aquí yo soy el líder si más no recuerdo se tenía y monchan y him only como pokemon principales pero como está randomizado quiere desafiarme no tendremos piedades igual santo dios espero que esté preparado sinceramente porque creo que van a estar al nivel 40 algo me lo dice un gas y a nivel 37 ok perfecto un gas lit bien que tenemos para este caso y hasta allá mande se quite pico taladro vamos con lanzallamas no falló perfecto movimiento espejo bueno no importa ya porque me he cargado a gas lit bien subimos de nivel lo cual está de maravillas el equipo que suerte he tenido dios mío no me lo puedo creer vamos a meter a el disavet por si a un dado caso tiene un ataque de tipo eléctrico este el equipo golpe cuervo puño patada baja carra dragón vamos con carra dragón paz mental se sube el ataque especial y la defensa especial perfecto garra dragón genial este ataque lo aprendió el hay que poquito pero porque dios mío bien vamos un golpe cuerpo porque le ha quitado tan poquito pero qué demonios ha pasado bueno le hemos ganado que es lo importante y a ver qué me dice pues si he perdido sí pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como trofeo de a cambio te daré un valioso y fuerte pokemon elige el que quieras bien como esto es un random lo pues voy a elegir cuál es que no lo sé sinceramente pues a el de la derecha no y el de la izquierda a mí o a dios mío qué mala suerte digital o mío pues sinceramente no voy a elegir a ninguno es que no me gustan que pokemon más malos y de hecho yo creo que ya tengo a un liquito pero bueno a qué premio más malo vamos a ir entonces ahora a lo que concierne que es el team rocket supuestamente ok y esta cajita porque está abierta a ver qué nos dicen bro de la caña punto o que ya está ok no me dan nada creo yo bien perfecto bien perfecto no hay nada aquí ok bien bueno vamos a ir dios no puedo salir bien vamos a ir entonces a esto del team rocket están aquí creo que ya no nos queda otra más que ir a lo que sería aquí a lo del team rocket vamos a ver este ya está durmiendo la fiesta porque vamos a ver bien perfecto porque seguimos con el lista de ahora cambiamos perfecto ok madre mía el amor hermoso no sé me acuerdo que este lugar era bastante grande sinceramente su dios mío vamos a ir por aquí entonces no sé sinceramente cómo voy a hacer para pasármelo pero según recuerdo era bastante grande ay dios mío bien vamos a ver vamos a ir a ver por aquí entonces y hoy estuvo que haces aquí dice bien pues tenemos que conseguir algo porque sinceramente no sé que están así que el nivel más bajo pues un golpe cuerpo perfecto ahí está bien perfecto yo creo que voy a pasar un poco rápido los combates aquí porque pues son van a ver muchos creo yo un otro en un golpe crítico perfecto que suerte gol para el puño trueno perfecto creo que van a ver muchos combates raikú madre mía raikú bien tengo terremoto con meliodas y con meliodas tengo terremoto madre mía el amor hermoso me gusta mucho raikú aunque mi favorito es suicum que tiene levitación maldito pues te hago sol bien ahí está nivel 25 ok están en nivel bajo los pokemon o es que este era porque tenía tenía furet bien vamos a cambiar vamos a meter a a rose que tiene demolición perfecto ahí está afuera este muy bien genial no sé si es porque este tenía varios pokemon pero bueno que tenemos que conseguir aquí ay dios mío quería evitarlo aquí no puedes entrar los niños dice bueno vamos a ver cuánto tiene dos bien vamos con puño trueno están en bajo en serio lo ha aguantado pero como bien el solo se ha matado ok y giraferik vamos con meliodas que tienen que tiene triturar bien perfecto fuera me viene bien porque también puedo levelear un poco más a mis pokemon pero bueno no creo no no quiero combatir hacer todos los combates porque es que va a ser mucho por eso que en el episodio anterior ay dios mío no lo puedo evitar estás en la zona prohibida vuelve a casa bien perfecto vamos a ver puchillena ven mighty llena vamos con patada baja este tipo lucha bien perfecto golpe crítico parte perfecto un plan y bueno ya sabemos que este gladi cae de un patada baja muy bien ahí está vivo después más patada baja este tipo aguantado o que no me hace mucho lanzallamas porque soy tipo tierra y subimos al nivel 38 genial a lo malo es que aquí no puedo conseguir a vamos a cambiar a meter a amoy que quiero que evolucione ya también a kindra ay dios mío bueno vamos vamos a ir por aquí porque este lugar va a ser muy difícil bien perfecto no pelea ese pero qué raro en serio no pelea será que tiene algo no está dando muchos problemas yo pensé que éste iba a ser un científico que tenían de rey un bueno aerodáctil más sol yo creo que pues está claro va a caer jaja perfecto fuera muy bien carpi pues seguimos yo vi una aerochorro para carpi nivel 29 perfecto muy bien derrotados ok este lugar es muy grande sinceramente y no tengo ni idea de que tenemos que hacer bien una pokebola más pp gracias pero bueno más ps el jefe del tipo que es muy cruel sólo quiere a los buenos ok este no pelea ok vamos a seguir entonces pero es que no tengo ni idea de que tenemos qué hacer bueno parece que podemos seguir por aquí arriba o sea no sé cómo voy a esa maldición soy uno de los cuatro hermanos rocket en serio vamos a ver tiene tres pokemon ninjas bien este le hacemos puño hielo y debería de caer rayo aurora no me va a hacer nada y puño hielo fuera perfecto muy bien ahí está nivel 38 casco bien vamos a cambiar aquí vamos a meter a coco que tienen como se llama el ataque que tiene desquite a pero éste va a convertir en tipo no quité paralizador bien no nos paralizamos lo cual está de maravilla kindra madre mía kindra y kindra ay dios llegamos con amor pero no lo veo nada claro puño hielo y tiene que cavar que vamos a meter a él y sabe perfecto perfecto y ahora le vamos a hacer cara dragón que poquito le ha quitado pero bueno algo es algo y de un cara dragón más cae es de kindra que futuro en el futuro posiblemente lo tengamos nosotros también bien caray necesito una llave magnética bien maldita sea tengo que buscar esa llave ok no puedo vamos por arriba entonces si por aquí me va a costar mucho esto donde poder encontrar esa llave a me agarró el desgraciado bueno móvil bien móvil vamos con cinco honda de cinco rayos quiere decir inversión pero qué hizo bueno no sé qué hizo pero me ha hecho un daño y perfecto mar y llevamos con el equipo de elisabeth quiere decir que tiene puño trueno y ese mar y un meteor o me hubiese gustado puño meteor o lo que no entiendo es por qué garra dragón quita tan poquito si es un ataque físico bien hay muchas porque bola y que las quiero vamos a ver qué tiene este porque el veldum veldum vamos con sol perfecto fuera sólo tenía uno creo yo bien perfecto vamos a cambiar porque ya está cambio vamos a meter a meliodas para ir entrenando los a todos piedra agua que no me sirve mucho que digamos sumo de valla madre mía que malos objetos y vaya uva uva madre mía ay dios no 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 es por aquí por dónde será piso 10 dice ok esto que es carta sueño malditas cartas como hago para bien vamos a ver este que nos dice alto bien ok a lo mejor es un guardia que nos da la llave vamos con rayo que es tipo agua roca así que no lo va a aguantar perfecto muy bien sabdos usados puño hielo quien tiene puño hielo amoy pues vamos con amoy aunque tipo sería jugármela mucho vamos con amoy por favor que no tenga ningún ataque de tipo eléctrico puño hielo bien sé que se lo ha cargado y un solo golpe buen cura y cuando este es el matadragones así que pero ok bien es que no le iba a aguantar ni de broma perfecto se le vi pero qué pasa con este tiene a todos los legendarios se le ve tipo planta pues vamos con goku espero que madre mía espero que no se llama fuego sagrado no maldita sea hubo pero qué bien lo he aguantado bien me lo he cargado maldito se le vi con fuego sagrado gravele bien vamos con terremoto quien tiene terremoto meliodas que de hecho también tiene sol así que mejor vamos a ir con sol porque tiene estado a favor y aparte roca tierra gravele o me equivoco bien lo hemos derrotado que es lo importante vamos a cambiar aquí cambio vamos con rose santo dios entonces como consigo esa maldita llave no está por aquí bien vamos a volver entonces al principio porque me acuerdo que había uno cuantas plantas dios mío y aquí este es el inicio kimber desgraciado bien vamos a ver aquí había una vamos a ir aquí ok a ellos vamos a esta fui oa cual fui no vamos a esta ok perfecto aquí no hemos estado y tú que este tiene que darnos algo me pregunto si el este si estará acabada de este es el nombre de la compañía qué combinación de números y letras bien como consigo la llave bien no está no está aquí entonces vamos a ver de aquí vengo yo debería de haber otro por aquí no hay no hay no había peleado contra este bueno peleamos con el rapidito firbo pues ay dios demolición es es neutro porque volador normal golem más demolición para golem si golem demolición y fuera perfecto ahí está y lava tengo agua lodosa que no es el mejor ataque para un bueno lo aguantó que lo sabía pero bueno ahí no debía haber hecho porque carra metal bien perfecto sólo era para matarlo así que pues ahí está entonces por donde en fin ver que no sé vamos a ver aquí necesito teletransportarme por esas cosas y aquí no había estado ay dios mío bien vamos a ver tiene ok me intimida pero me lo cargo siempre ok el nivel 38 ya muy bien rabbi rabbi vamos con el isabel que tiene rayo no 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 tiene el puño trueno y ese cara y fuera muy bien ahí está estar me seguimos otro puño trueno y lo aguantó bastante bien puño trueno y ahí está siempre confundo a este cambio vamos a cambiar vamos a meter a amoy que tiene yo vi nada más sol así que lo va a reventar ahí está perfecto 39 uso le falta un nivel para evolucionar aquí indra qué tal si lo evolucionamos me gustaría ya porque vamos vamos me gustaría ya tener aquí indra por favor y espero que no sea un fail porque supuestamente debería evolucionar al nivel 40 así que pues espero que no me lleve una sorpresa como consigo la maldita llave bien aquí hay algo ay dios pañuelos rojo santo dios y eso que hace que me confundiste con un empleado de decir madre mía si te confundí desgraciado ok trapping sol y debería de caer ahí está perfecto fuera trapping muy bien ludicolo ludicolo pues vamos a cambiar vamos a cambiar y meterán ludicolo tipo planta necesito no es que aquí tengo yo un ataque para él que es aero chorro no bien aero chorro perfecto y fuera es el ludicolo genial ahí está muy bien ok ahora dame la llave no no me dan la llave estará en alguno de estos lugares donde puedo encontrar la maldita llave magnética no está por ahí ok ok seguimos vamos por aquí entonces no por aquí venía aquí en el 5 bien aquí hay un lugar vamos a tener aportando por aquí bien aquí tiene que haber algo vamos a ver bien vamos a ver que se peleará seguro que pelea bien que lo sabía pero bueno nos va a servir para que nos va a servir para evolucionar a amoy para atrás alto alto madre mía cuidado también que me lo pueden matar antes de evolucionar bien perfecto lo hemos eliminado y vamos a terminar portando por aquí perfecto yo creo que esa me da la llave me da la llave nena pues tengo miedo dicen bueno no me da nada team rocket donde se habrá con escondido esa llave magnética ok perfecto parece que nos estamos acercando ok esto nos va a servir casi para evolucionar 1 pues la verdad es que no me la quiero jugar vamos con meliodas estallido bueno somos tipo agua así que no me va a hacer mucho y aparte el rayo se lo va a reventar bien perfecto gol de fuera muy bien ahí está me tan me tan necesito lanzallamas aquí pero es que está patada baja vamos con elisabeth y empatada baja pero no creo ok inversión bueno no está bien no está nada mal y de otro patada baja afuera ese metan subimos a nivel 39 genial perfecto ok la llave la llave en serio ya había estado aquí yo pero qué demonios tm 22 huevo bomba huevo chila tm eso sí que estaría interesante creo yo bomba huevo bomba huevo pero esta precisión ahí sólo tiene la verdad que no me gusta porque sólo tiene 75 de precisión y es lo malo bien aquí que maldita llave donde la necesito donde la encontraré y apelé un ok inversión bien volvemos aquí rapidito bien necesito no había estado aquí yo ya vamos a ver al parecer no ay dios ok madre mía tú que a la pelea este desgraciado y lucia y volador psíquico vamos con meliodas hidrobomba madre mía golpe crítico como poco bien necesito curarme aquí tengo un agua fresca creo yo vamos a ver lo único que tengo y dios mío y está caramelo hierba blanca agua fresca es lo único que tengo que barbaridad maldito lujia julia dragón no y maldito y ahora qué hago yo batido bien perfecto me funciona el batido lo malo es que estamos paralizados el lanzallamas perfecto ok genial maldito lujia no me puedo mover después de este me curo canto mortal ok él sólo se va a matar vamos a ver y bien perfecto lo he matado madre mía maldito lujia meliodas ok carbana ok este tipo un pokémon de tipo vamos con carbana vamos con roves que tiene munición pero este bueno es tipo agua agua siniestro bien perfecto me lo he cargado muy bien magnamite ok seguimos genial ahí está y lo vamos a hacer bien perfecto fuera magnamite también uff maldito que tenía un lujia en ok con unión de venía yo venía de aquí bien seguimos por aquí pero es que estoy muy mal debería de ir a curarme la verdad bueno vamos a seguir pero si hay un combate no no estoy en condiciones de combate ahorita pero creo que estoy tan cerca de conseguir la maldita casi me agarra ese bien debería de ir a curarme voy a ir a curarme rapidito así que hago un corte aquí y ahora regreso bien ya estoy aquí y no tengo ni idea de por dónde tengo que ir pero bueno vamos a seguir por aquí ah en serio no había estado aquí ok soy uno de los cuatro hermanos me dice que uff suicum maldita sea este es el episodio de los legendarios me han salido todos los legendarios en este episodio vamos con aerochorro uff antojo está lloviendo eh psico rayo impresionar con este podemos evolucionar vamos con aerochorro impresionar bien perfecto de uno más cae y psico rayo y fuera perfecto yo creo que vamos a evolucionar a muy espero que sí ráfaga esto me aumentan el ataque ráfaga de luz que sube muchísimo el ataque especial esto sería brutal pero que le podría quitar es que no los ataques que tiene ya no no le voy a quitar nada es que qué bien ese ataque hombre bien vamos a cambiar y vamos a meter a pues a goku que es el nivel más bajo está y le vamos a hacer pues le vamos a hacer desquite espero que evolucione uff tenía triturar pero bueno espero que evolucione a muy que paliza dice bien perfecto ahí está evolucionando a kindra genial uff dios mío como me ha costado recordemos que el juego está randomizado y pues por eso hay pokemon que como este que evolucionan de esta manera hasta al subir hasta cierto nivel de hasta cierto nivel y bien ahí está ha evolucionado a kindra y vamos a ver cómo ha mejorado hoja mágica madre mía en serio 60 pero es que con los ataques que tiene psico rayo me sirve para los pokemon tipo lucha yo creo que no si me lo quedo mejor hoja mágica bien vamos a ver cómo ha mejorado amoy perfecto ahí está naturaleza locada tiene muy buen ataque especial muy buen ataque físico también en serio uff madrugar dice despierta rápido al pokemon uff que mala habilidad pero lo bueno es que si me duerme me voy a despertar muy rápido santo dios bueno ya tenemos a kindra por lo menos así que es un pokemon muy potente ahora vamos a seguir con goku y esta gente ayúdame dice pero nadie me da la maldita llave ay dios maldito lugar este quien me da la llave a este pelea bien vamos a ver contra él ok un wulping tipo veneno este pues lanzallamas veneno planta o no solo veneno mainum bien este el fuego ve este el día soleado así que voy a aprovechar el lanzallamas y su a blue tipo volador nada más hasta que evoluciona aquí era el tipo dragón perfecto ahí está afuera ok quien me da la maldita llave estoy harto ya de este lugar vamos a entrar aquí bien aquí había venido bien y toda la llave magnética esta no me la da madre mía el amor hermoso donde está ese maldita llave ahí hay con ese ya no he peleado vamos a entrar en una de estas ya bien en esta vamos a entrar muy bien perfecto ya había venido aquí no hay nada bueno vamos a seguir subiendo planta número 10 ayos no hay nada en serio bien vamos a entonces ir en orden para ver si logramos vengo de ahí vamos no 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 kimber por favor vamos a la planta número 9 entonces número 8 quiero decir ok vamos a buscar por aquí no esa no es santo dios que maldito lugar este es un perdedero vamos a entrar aquí rápido porque no quiero estar todo el episodio en este lugar allá hay un lugar que segura a este no había peleado contra él pero bueno vamos a pegar contra él star main bien tengo un pico taladro confusión en serio pero que demonios me ha confundido el desgraciado que no importa porque otro pico taladro quiero rápido bien perfecto este wukú nunca se confunde sube al nivel 38 muy bien hontai ok vamos con vamos con meliodas que tiene rayo y yo creo que va a ser suficiente para acabar con este maldito vamos a ver perfecto ahí está genial azuri a este tipo normal bueno no importa tengo bueno tengo rayo perfecto fuera ese azuri e iglibu madre mía otros de pokemon de tipo normal pues seguimos con rayo aunque debía haber hecho surf pero bueno de igual manera cae perfecto uff bien venía de ahí o no 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 santo dios este tiene pinta vamos a ver si me da la llave ah ok beauty fly lanza llamas para ti y fuera perfecto shadow ok suelo quiero decir ay dios mío que tonto que soy ok vamos con uff batido porque estoy muy mal no me había fijado y le vamos a hacer y le vamos a hacer desquite bien perfecto ahí está afuera muy bien y ahora sí donde que no hay nada una pokebola abajo la podría agarrar no viene el desgraciado bueno eh por dónde por dónde ay dios mío me agarró este maldito bien un sandro vamos con un pico taladro pero voy a poder agarrar la voy a poder agarrar la la pokebola que está ahí bien lo hemos derrotado bien hacemos esto ahora lo volvemos a hacer y para la derecha y agarramos la pokebola que es llave magnética si carajo por fin encontré la maldita llave bien ahora sólo falta sólo falta a encontrar el camino bien aquí no había estado y agarramos una tm 49 que es chirrido madre mía adiós y aquí qué ok parece que es por aquí no 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 hay nada bien tiene pinta de que es por aquí bien ahí hay mucho del team rocket llave magnética con la llave magnética se nos facilita todo ya que podemos entrar a todas las zonas prácticamente maya bol malditas bol esas maya bol que no sirven para nada bueno si me sirven para atrapar pokemon de tipo cómo se llama agua a este hay que pelear con el bueno fuf a la cazán madre mía vamos con lanzallamas puño hielo uff bien fuera perfecto poli wheel voy a quedarme y voy a hacer batido que parece que batido tiene prioridad porque siempre me recupero primero no me no me no me envedenes por favor pico taladro pico taladro doble rayo uff 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 dios mío momento de cambiar vamos con meliodas bien ah maldita sea me envenenó no no quería esto pero bueno me ha envenenado el desgraciado como odio el envenenamiento anfarus en serio ay dios que momento para estar envenenado tipo tierra tengo un ataque tipo tierra con meliodas pero es que no puedo dejarlo vamos con rose increíble por la tormenta de arena vamos con demolición bien perfecto me lo cargué de un solo golpe uff dios mío lo malo es que ahora eh estoy envenenado tendré que ir a curarme ay dios mío ay dios pero bueno uff dios mío vamos a ver que episodio este por lo menos hemos evolucionado a lo que sería a moi ya está en un kindra y me han salido muchos legendarios santo dios no me lo puedo creer de hecho un entrenador tenía como como tres pokémon legendarios se le podía haber llamado el entrenador legendario pero bueno hemos conseguido la llave magnética así que creo que ya con eso ya estamos hechos así que vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado el episodio del día de hoy si es así denle like suscríbanse a compartir con sus amigos y en la descripción del vídeo encontrar a mis otras series porque quieren echarles un vistazo también están mis redes sociales por si deciden seguirme ahí así que muchísimas gracias por ver el vídeo cuídense mucho adiós